Música Amigos, muy buenos días Good morning Good morning Everyone, ¿cómo están? Su amigo Eduardo Trevino de Los Ángeles, California Presentando el día de hoy Su concepto favorito Barber Concepts Con las tendencias 2024 Cortes, estilo La línea exclusiva de 1821 Y al mismo tiempo Moringa Moringa Fitness and Beauty para caballeros Así que vamos a hablar de Healthy Vamos a hablar de Skincare para hombres Vamos a hablar de las tendencias 2024 Vamos a hablar de la línea exclusiva de 1821 y los paquetes de Holidays y Christmas Todo esto más Es su programa favorito Barber Concepts Con su amigo experto Eduardo Trevino Estamos conectados en este momento En todas las redes sociales Gracias Mis amigos de Podcast Good morning, Podcast Estamos conectados en todas las estaciones Beauty Surf Station Con su amigo Eduardo Trevino Good morning, TikTok Good morning, YouTube Good morning, Facebook Good morning, Twitter Good morning, Instagram Sí amigos, muy buenos días Good morning, everyone ¿Cómo están? Espero que estén muy contentos Se acerca las fechas de Holidays, Christmas y Happy New Year Oh my goodness Y estamos preparados con unas especiales increíbles Sobre todo para regalos La línea exclusiva de 1821 Así que amigos, empezamos su programa favorito a favorito Con English and Spanish Good morning, everyone Con la línea 1821 Empezamos 65 La línea exclusiva de 1821 Con sus paquetes de Holidays Está en los mejores Hand in Barber Concerts del mundo Las barbarías más importantes Y lógicamente tenemos especiales increíbles De la línea exclusiva Grooming Para caballeros Holidays Holidays deals Con Christmas Con el día de hoy Vamos a hablar de estos paquetes Y los beneficios De la línea exclusiva De 1821 By Turnet 2024 Se acercan las clases de Valvería Lógicamente Con esta línea exclusiva 1821 Así que vamos a hablar de los paquetes Especiales que tenemos En este momento Llámanos hoy al 866 723 28 89 Hoy llámanos directamente A Motivia Espe de Eduardo De la línea exclusiva De la línea exclusiva 1821 Con sus paquetes De Christmas Espectaculares 1821 Coasa Oh my goodness La línea exclusiva Grooming para Men Para Hombre Amigos, muy buenas tardes ¿Cómo están? Su amigo Eduardo Trevino De Los Ángeles, California Con nuestra línea exclusiva La línea 21 18-21 Con los paquetes de holidays Y los paquetes para todo el año No tengo tiempo Porque estamos en TikTok Pero hay 7 diferentes paquetes Por ejemplo, están viendo este paquete Que viene el champú 3 en 1 Y viene el jabón de jocoba Completamente ingredientes Completamente orgánicos Cortel Diferentes de hierbas naturales Vanilla Spices de vanilla Tabaco y etc Espectaculares 7 diferentes paquetes Tenemos en promoción Con lógicamente Las diferentes botellas No son de whisky amigos Son botellas de Lógicamente 3 en 1 Champú Acondicionador Y body wash Espectacular Regalo Para fiestas Y estamos en holidays Holidays Perdón Está el paquete Está el paquete Lógicamente Para la barba Donde viene el body wash El van Y la chevy lotion Está el paquete Espectacular Donde viene El body wash El van Y el hair spray 7 diferentes paquetes Amigos Que tenemos disponibles En este momento Por ejemplo En este paquete amigos Viene el body wash Y lógicamente Viene el aceite Espectacular Para la barba Para el bigote Para la piel Lógicamente Espectacular 7 diferentes Promos Si amigos Estos paquetes Están espectaculares Y están disponibles Lógicamente En todos los paquetes Viene El body wash Así que se los recomiendo 100% Y puedes escoger En estos paquetes El aceite Puedes escoger El wax El cray Son paquetes Clásicos Un regalo Extraordinario Que dejas una huella A tus clientes Continuamos On English It just does And what I love About this brand Is their Prohibition Liquor Style Brand Today we're gonna talk All about My favorite Body wash And I'm gonna tell you Why it's my favorite What I think It does well And what I think It doesn't Now if you've watched My channel For even a short Amount of time You will have Already heard Of this brand 1821 man-made And their man-made Wash I've been using This stuff For at least Seven years Now So I've been Using it forever And of course I've tried Tons of body washes And I do Like others But out of all Of them This is the one That I've returned To time And time again And this is why These guys Have some of the best Fragrances out there Which I know Is subjective So I'm not gonna Put my entire argument Into this point I just wanna mention That I love Their scents And that really Contributes to my desire To continue to use Si amigos Estamos hablando Del body wash Es el producto Número uno En ventas De esta línea De 1821 Es tres en uno Viene Lógicamente Shampoo Acondicionador Y body wash Que significa Que lo puedes usar En el cabello Y lógicamente En el cuerpo Y es espectacular Huele amigos Oh my goodness A sweet A vanilla A tabaco Un olor Muy badonil Y al mismo tiempo No irrata La piel Que es muy importante Y la suavidad De la piel Es extraordinaria Una presentación Espectacular Del producto 1821 Y lógicamente Lo tenemos En diferentes Medidas 1821 Con su Body Wash Continuamos Information I'm English Use them For the man-made Wash Currently They offer Four different Scents Sweet Tobacco Spice Vanilla Noble Ode And Absolute Mahogany I'm going to tell You honestly That in my opinion The two best scents That they offer Are the Sweet Tobacco And the Noble Ode I don't personally Care much for the Others That's not to say You might not But I have yet to Find anyone Who doesn't think The Noble Ode And Sweet Tobacco Smell Absolutely incredible And between the two I have actually Been devoting More time To the Noble Ode I've got it In the Body Wash The Body Spray And the new Cologne I absolutely love it Moving past that Though The next thing I love about this Is the way It performs As a Body Wash And mainly That revolves around The fact that It cleans well It cleans really well Without being too harsh You see I've used some soaps On my arms and chest In the past That for some reason React to my skin Really harshly I mean It causes a lot of Redness and irritation I actually get None of that With this wash It just cleans And it leaves my skin Si amigos Estamos oyendo Los beneficios Espectaculares Del Body Wash Tres en uno Shampoo Acondicionador Y Body Wash Vamos a ver En todos estos paquetes Me están pidiendo Más información Viene incluido El Body Wash Los tres en uno Con un gift especial Y una caja Espectacular Son regalos Que dejan huella Son regalos Clásicos Clásicos Grooming Mem Un regalo Que se lo puedes hacer A tu esposo A tu amigo A tu compañero A tu jefe Y lógicamente No vas a hacer Una gran invención Vamos a hablar De nuevo Con este video Espectacular Donde pueden ver Los diferentes paquetes Donde viene Incluido En cada uno De los paquetes El producto Número uno Today we're gonna talk All about My favorite Body Wash And I'm gonna tell you Why it's my favorite What I think it does Si amigos Los paquetes De 1821 Están Espectaculares Y vienen incluido El Body Wash Tres en uno Unos paquetes Con una presentación Espectacular Amigos Muy buenas tardes Como están Su amigo Eduardo Trevino De Los Ángeles California Con nuestra línea Exclusiva La línea 1821 1821 Con los paquetes De holidays Y los paquetes Para todo el año No tengo tiempo Porque estamos En TikTok Pero hay siete Diferentes Paquetes Por ejemplo Están viendo Este paquete Que viene El shampoo Tres Y en uno Y viene El jabón De jocoba Completamente Ingredientes Completamente Orgánicos Cortes Diferentes De hierbas Naturales Vanilla Spices De vanilla Tabaco Y etc Espectaculares Siete Diferentes Paquetes Tenemos En promoción Con Lógicamente Las Diferentes Botellas No son De whisky Amigos Son botellas De Lógicamente Tres En uno Shampoo Acondicionador Y body wash Espectacular Regalo Para fiestas Y estamos En holidays Holidays Perdón Está el paquete Lógicamente Para la barba Donde viene El body wash El bang Y la Chevy lotion Está el paquete Espectacular Donde viene El body wash El bang Y el hair spray Siete Siete Diferentes Paquetes Amigos Que tenemos Disponibles En este Momento Por ejemplo En este Paquete Amigos Viene El body wash Y lógicamente Viene El aceite Espectacular Para la barba Para el bigote Para la piel Lógicamente Espectacular Siete Diferentes Promociones En este Momento Están Disponibles Estos Paquetes Solamente Están En el mes De noviembre Y diciembre Llama Hoy Llama Hoy A beauty Sales Lógicamente Te puedes Comunicar Conmigo Al whatsapp Al 626 437 25 64 Tu amigo Y servidor Eduardo Trevino Siete Diferentes Paquetes Los paquetes Estrellas Y las Lógicamente Las diferentes Botellas Que tenemos Con diferentes Fragancias Cien por ciento Natural Su amigo Isabel Y continuamos Con más Información De la línea Exclusiva De 1821 Amigos Amigos Muy buenas Tardes Happy Holidays Happy Holidays Continuamos Con la campaña 20 22 20 Y 23 Y no puede Faltar Nuestra línea Exclusiva Para Barbería La línea De 1821 Que la están Viendo En este Momento Que se divide En cinco Que se divide en cinco Conceptos El concepto De Beer El concepto De Shaving El concepto De Hair Tires El concepto De Body Y en las Diferentes Fragancias Que tiene Esta línea 1821 Que están Viendo En este Momento Amigos Y tenemos Los paquetes Disponibles Van a ser Un regalo Espectacular Para su amigo Para su compañero Para su esposo Para su novio Durante todo el año Es Espectacular Su línea Para Barri Was Tres en uno Miren Estas botellas Tan hermosas Su línea De Stalicars Para Lógicamente Las pomadas La línea Para la Barbería Para la Barba Espectacular La línea De Shaving La línea Para hacer Estilo Diferente Y Continuo Un Inglés De Benefers For Body Watch Sint vas a obtener este nuevo set vamos a hacer un rato para mí el sentimiento es mucho más ligero que el tabaco o la espada de Vanilla y he estado usando este set por una semana y déjame decirles, es el perfecto set para despertar en mi sombra de morir gracias por ver Continuamos con la línea exclusiva de 1821 y smell real nice ¿You serious Clark? The oil can also be added to whey 1821's beard, hair, and skin oil is a professional grade oil blend that locks in hydration for weightless condition in skin and hair With an oil blend that contains castor seed, jojoba, and precious argan oil this non-greasy formula gives instant visual results and strengthens hair and skin over time Amigo, ¿Estás preocupado por tu barba? ¿Por tu bigote? ¿Tienes resequedad? ¿No te crece tu barba? ¿Te irritan los productos para la barba? Aquí tienes el producto exclusivo de 1821 con tres diferentes presentaciones de acuerdo a tu gusto Recuerden los paquetes que viene el Body Watch también viene incluido el aceite Los beneficios del aceite son extraordinarios para la barba y para la piel Continuamos If you're familiar with 1821's other products you'll recognize two of the scents that the oils come in Absolute Mahogany and Spiced Vanilla But with these oils, 1821 is coming out with a brand new scent Noble Oud This new scent features notes of woodsy resins, sweet amber, and noble oud with a lingering impression of lemon, clove, and musk For beards, this oil strengthens and soothes the hair and calms the skin underneath and I've been using this oil for about a week on my beard and I can definitely attest that it's less scratchy and smell real nice You serious, Clark? The oil can also be added to wet hair to soften and thicken when blown dry The light formula makes hair feel thicker without adding any weight The oil is also great for hydrating, rough, drying, flaky skin and even adds a little vibrancy to tattoos that can use little TLC Like mine Here to show us the oil in use we're going to toss it to our good friend Oliver Take it away! The way I've been using it is I've been applying a little bit to my hand and then applying directly into my beard So I just emulsify a little bit and then it goes right in there and then obviously my tattoos have needed a little bit of help so I apply some to those as well as my elbows and they're instantly hydrated Sports! Thanks Oliver and thank you for watching and make sure you subscribe so you don't miss any upcoming spotlights of your favorite brands like 1821 and their newest product Continuamos con los beneficios del aceite Espectacular para la piel y para la barba y para la barba y para la barba y para ti no es más Recomendado por todos los vásperos y para ti no es más Recomendado por todos los vásperos With the 1821 Man Beard Bomb Little bit in your hands Rub it together Massage that into the beard Into the mustache Work that in really well And when I'm all done with that Now the finishing touch The 1821 Man Made Sweet Tobacco Put this on Put this in the skin And then foam that beard out Continuamos con la información de los grandes productos espectaculares de la línea 1821 Recuerda amigos que los paquetes están disponibles en este momento Llávanos hoy Al WhatsApp Business Al 626 437 25 6 4 The table in the area of men's grooming I first heard about this brand from my hair stylist There was one day that she started washing my hair with this stuff that smelled really good And I just happened to ask her what it was She told me it was this man-made wash by 1821 So after all the brands that I visited I thought well I'm going to reach out to this brand because They smell so good Their hair products work so good at the salon I want to see if I can get a hold of some to show you The guys over at 1821 have been amazing They not only sent me all their stuff They sent me like their jars on this wood I mean look at that That's freaking cool Nobody else sends me products on wood But they also sent me some extra stuff to give away to you So what I have planned for the video is basically I'm going to do my best to give you some info about each one of these products Along with a hairstyle to go along with each one of the products that I was able to achieve And then we'll talk about the hair spray, the cologne and the man-made wash And then we'll get to the giveaway Alright, so the first product I want to talk about is the 1821 clay This clay is a little bit different than some of the other clays that I've tried and reviewed Yes friends, we are talking about the Fiji's products The style that has the 1821 In this moment we'll talk about the clay And the pomade So that you have the information about these products that are also available Let's continue This clay has a little bit of a waxy feel to it But it's still got the classic symptoms of a clay It's got the matte finish and the high hold that we look for in a clay But I really like how this one had more of a whipped texture to it It creates a lot of natural texture in the hair But it's got this gritty water soluble formula that actually thickens your hair And helps create that natural messy undone look Moving on to the paste This paste was a lot better than some of the other pastes I've tried I've tried a lot of paste since I opened this channel I've tried them from a lot of popular brands And they just haven't worked for me But I was very surprised at how well this one did But with the satin finish and the medium hold I was able to get this awesome hairstyle out of it And I was actually really happy with it Last we have the pomade So the 1821 pomade is kind of your classic water-based gel type Si amigos, pregúntanos por nuestros duos que tenemos en este momento de las pomadas, del Watts, del Pace Están disponibles Holiday Promotion Duo Pregúntanos el día de hoy al 626-437-2564 Y te mando con todo gusto los Precios Jay y el Fryer Están en promoción hasta el 31 de Diciembre Llámanos hoy al 626-437-2564 Aparte de los grandes paquetes que tenemos de Holidays También están las estallos prodos en promoción Así que este programa en English and Spanish We continue With high shine and medium hold Being that it's a gel type It does harden up in your hair But I was still able to get this Pomp inspired contour hairstyle out of it And once it dried, it held up It didn't move Which actually was nice Being that it does harden up One of the things that I was looking for was flaking Some of the gel type water-based pomades Kind of do flake off in your hair But I did not experience this at all With the 1821 pomade Continue the information for 1821 Recuerden, amigos, que los paquetes están disponibles Llámanos hoy Se están acabando muy rápidamente Los paquetes increíbles de la línea exclusiva de 1821 What is happening at? Mike here Welcome back to the channel Today we've got a little video for you I always set out to make these short videos I'm actually going to attempt to make this short But I honestly don't know if that's how it's going to happen Because I always set out with one goal And then I start rambling just like I am right now But today we are talking about the perfect Christmas gift We're getting down to the wire, okay? We're getting down to it Christmas is right here It's right here Amigos, Christmas está en este momento Unos pocos días Pero no importa Porque estos paquetes están durante todo el año Día del padre, día del amigo O en cualquier momento que quieras dar Un día del cumpleaños Día del compadre Y cualquier regalo, amigos Que quieras tú quedar bien Durante toda la temporada Durante todo el año Está disponible Pero en este momento Horidays Es un momento espectacular Los paquetes Puedes llamar En este momento Al 626 437 25 64 Déjame la información Y customer service Te tomará tu orden Shipping As soon as possible Así que amigos Continuamos con la información Esta información importante En este momento 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 B.S. Ad Video No I'm just Strictly Talking about Something that I've actually given People in my family For the past 4 or 5 years I've talked about it And you can go back And see I've talked about this constantly 1821 Makes for the Easiest Gifts Ever I'm telling you I'm actually going to show you Something from their line That's even easier Than simply getting The man made washed up I'm actually going to show you Their book of grooming kit And to give you The entire picture I actually had my wife wrap it Yeah Why did I have her wrap it? Well one to give you The full picture Of what it would look like You know under your Christmas tree Give you guys the whole effect here But I also had her wrap it Because if I were to try To wrap this thing It would probably come out Looking like I attempted to Wrap paper around a small horse Today though We are going to simply Unwrap this gift To give you guys An idea Of what it could possibly Be for that special Someone that you Order this for And in doing so I'm going to show you What's in this kit AKA why I think This is the perfect Christmas present Now though Future Mike Who's editing this video Give me a top down angle If you please Boom Thank you sir Now Let's get into this Gift here I don't know which side Is the top So we're just going to Rip it open Imagine if you will Amigos Mis amigos de Oscar que me están Escuchando Está hablando de estos Paquetes increíbles Grooming Men Un Muy elegantes Muy clásicos Donde todo cada uno de ellos Viene el body watch Y viene un producto especial Que tú puedes escoger Es un regalo extraordinario Que dejas una huella Así que los paquetes Están disponibles En este momento Que es lo que tienes que hacer Comunícate por favor Al WhatsApp Business Al 626 437 2564 Déjame un mensaje Y con todo gusto Customer Service Te va a llamar Para tomar tu orden Continuamos amigos Con los productos increíbles De 1821 El mejor regalo Que le puedes hacer A tu esposo A tu amigo A tu compañero O alguien especial Y que quieras Dejar una huella Espectacular Aquí están We continue On English Christmas morning This is sitting under the tree Whoever you bought this for Is super stoked About what they're About to dive into They rip it open And they see the backside Then they flip it over Flip it over Extra step Boom Book of Grooming Volume 3 I mean this is such An awesome gift Let's take a second To just appreciate The packaging I mean it's sealed up here The backside Has a list Of everything That's in here This is the Volume 3 set So it is in the Absolute mahogany Fragrance Which is described as Like a Sylvan rain shower In the spring This complex fragrance Is crisp and herbaceous With a musky Mahogany dry down Let's dig into it Now here Ba Got to open that up here Oof Yeah There we go I always love this part Of the thing here The forward They make it actually Like a book here So they can Read it I love I love how they You know they made it Look actually like a book I think that's very cool But the main attraction here People just love this bottle Let me just tell you They love the bottle It looks like a whiskey bottle But the product inside You know let me give you guys A close up I know I've showed you this A million times But I just can't get over How awesome these products Actually look Like I think people Are attracted first By the look of it And then when they actually Take the cap off And smell it That's what seals the deal I mean it's a full sensory experience It really is And this is the absolute mahogany Once again And then Si amigos Están hablando del hermoso paquete Que viene Un paquete de grooming Un paquete espectacular Y lógicamente Lo primero que llama la atención Es el paquete Pero después cuando abren la cajita Y ven La presentación increíble Que tiene esta línea Una línea clásica Grooming Que está en todos los salones Hand in En el mundo En los barberos Y estilistas Que tienen Su estación de barbería Productos espectaculares De la línea 1821 We continue The couple minutes more The information For 1821 Inside here We've got The oil And this here Is for beard Hair and skin You know So you can Throw this on After It's a beard oil It's a hair oil Skin oil It's an everything oil And it has It has the same fragrance As this So you can kind of Push the fragrance along Keep it with you all day So And look at this awesome Little oil can That it comes in too I mean Packaging is everything These guys Have some of the best packaging Out there So Got a couple little tidbits there They can read I mean overall This would excite anyone You know I've given these to my My brother My cousin My father-in-law And once again People just love seeing this I mean it's an easy gift I did Si amigos Los mejores regalos En este momento Quedan pocos días Llámanos hoy A Beauty Sales Que tenemos las mejores Líneas orgánicas Ah Y lógicamente No puede faltar El concepto De barbería Con la línea Exclusiva De 1821 Comunícate Al 626 437 25 64 Beauty Sales Whatsapp Business Con tu amigo Y servidor Multimedia Brand 1821 We continue Moringa Moringa Fitness And Beauty Porque estamos hablando Del concepto De barbería Hearty Y no puede faltar Estamos en el momento Que Estamos con los propósitos Para el año 2024 Y que Queremos tener Una salud increíble Queremos Venos bien Queremos Bajar de peso Queremos tener La mejor proteína Para tener Una energía Espectacular Ahora Vamos Con Moringa Moringa Fitness And Beauty De la India Completamente Orgánica Lógicamente Con sus diferentes Con sus diferentes Conceptos Y el día de hoy Que estamos hablando De caballeros Y barbería Vamos a hablar Del aceite De moringa Para la piel El jabón De moringa Para la piel Y lógicamente El aceite Para el cabello Te vas perdiendo Te vas perdiendo El cabello Tienes problemas De perder el cabello Aquí está la solución Moringa Moringa De la India Así que amigos Vamos a hablar Un poquito De los paquetes De moringa Que también es un regalo Espectacular Y sobre todo Para que quedes bien Con tus amigos Tenemos el paquete De skin care Donde viene El aceite Y el jabón Para caballeros Sabemos que los caballeros No nos gustan Muchos Muchos Yo sé Porque tengo mucha experiencia No les gustan Las cremas Pero aquí Muy fácilmente Te lavas con tu jaboncito De moringa Te aplicas Tres gotitas En la noche Del aceite de moringa Y se terminó La historia Muy fácil De aplicar Y es un regalo Espectacular Que puedes hacer A tu mejor amigo A que amigas Que le quiere regalar Algo a su esposo No puede salir De la barba Etc Así que nos vamos Directamente con El siguiente concepto Moringa Moringa fitness and beauty y Y Y Amigos, Moringa, Moringa Fitness and Beauty, ¿Quieres mejorar tu salud? ¿Quieres incrementar tu masa muscular? ¿Quieres tener una energía espectacular? Lógicamente, aquí está, presentación especial de Moringa, Moringa Fitness and Beauty. Lógicamente, con sus conceptos de skin care y el concepto charting, fitness, Moringa, Moringa Fitness and Beauty. Amigos, llega tu logro para el 2024. ¿Quieres tonificar tu cuerpo? ¿Quieres tener una masa muscular espectacular? ¿Quieres bajar de peso y no rebote? Aquí está la solución. Moringa, Moringa Fitness and Beauty. El maravilloso porco de Moringa. La semilla de Moringa. Y lógicamente, para la piel. Skin care. El aceite y el jabón de Moringa. Regalos espectaculares de Jolene. Están disponibles. Nos vamos con los beneficios de la Moringa para hombres. Regalos espectaculares de Jolene. Vamos a hablar amigos de 10 beneficios espectaculares para hombres porque estamos hablando el día de hoy del concepto de barbería pero también para mujeres Alógicamente Moringa Fitness para caballeros Vamos a escuchar los beneficios en inglés de Moringa Moringa Fitness and Beauty En los días 1 en 5 personas se sienten inusualmente cansadas y 1 en 10 tienen una fatiga prolongada según el Colegio de Psiquiatristos en el Reino Unido Moringa las luchas contra estas fatigues y cansadas por proporcionar el hilo y vitamina al cuerpo humano El hilo es muy útil para la prevención de la fatiga en nuestro cuerpo y la vitamina A Helps to speed up the chemical reaction of iron, thereby increasing metabolism Moringa should be moderately added to our daily routines to effectively curb and prevent fatigue and unusual tiredness The rich iron content of Moringa Powder also makes it ideal for vegan, vegetarian Si amigo, tienes problemas en este momento, te sientes cansado, te sientes mucho estrés quieres hacer ejercicio pero no tienes la energía para empezar aquí está la solución el maravilloso polvo de Moringa un juguito que te hagas todos los días en la mañana con avena, con miel o como lo que tú quieras en este momento que sea algo que te guste y lo disfrutes pero yo te aconsejo la avena y la miel y lógicamente una cuchara pequeña de Moringa te haces tu juguito todos los días y vas a ver cómo te vas a sentir durante todo el día vas a tener una energía espectacular vas a tener una alegría porque te sientes bien te sientes con energía y aquí está el maravilloso polvo de Moringa de la India Continuo en Inglés Si amigo, tienes problemas de la piel tienes arruguitas tienes problemas de manchas tienes problemas de circulación necesitas tener una piel que se vea joven una piel que se vea irratada todo el 100% y no te gustan las cremas aquí está el espectacular aceite de Moringa una rutina muy fácil te dabas con tu jaboncito de Moringa todos los días en la noche te pones tres gotitas te das un masajito y te duermes espectacular dúo de skin care así que perdón los beneficios son increíbles de Moringa Moringa para la piel para el cabello de Moringa Número 3. Immunity Sí amigos, muy importante tu sistema hemológico. Lógicamente tienes que tener un sistema hemológico fuerte para que puedas realizar todas tus actividades. La moringa te da esa solución. Moringa, moringa el porco maravilloso para tu sistema hemológico. Moringa, moringa el porco maravilloso para tu sistema hemológico. No tienes energía para ir al gimnasio. No te dan ganas ni siquiera para caminar. Y lógicamente, pero ya una de tus metas para el 2024 es mejorar tu masa muscular, tonificar tu cuerpo. Aquí está la solución. Moringa, moringa fitness and beauty. Lógicamente la moringa de la India, la que tenemos nosotros. Completamente orgánica, completamente limpia. Lógicamente es muy difícil encontrar esta moringa porque viene de la India. Así que vas a recibir los grandes beneficios de la moringa. La mejor proteína moringa, moringa fitness and beauty. Así que amigos, no lo pienses tanto y compra el dúo que tenemos el día de hoy para que desde este momento quieres bajar de peso y mejorar tu aspecto de piel. Cada cuerpo, aquí está la solución. Moringa, moringa fitness and beauty. Y amigos, tenemos disponibles en este momento los paquetes de moringa. El aceite de moringa, el jamón de moringa, el dúo de skin care, lo tenemos disponible. Tenemos disponible el dúo, las semillas de moringa y el polvo de moringa. Puedes comprar los productos por separado. Llámanos hoy, haz este regalo a tu mejor amigo, a tu esposo, a tu amigo. Simplemente quieres tener una salud extraordinaria, proteger tu sistema inmunológico, tener la tecnología. Pero si estás, ya, por tu propósito 2024, incrementar tu masa aquí muscular, tonificar tu cuerpo, bajar de peso, bajar, bajar medidas. Aquí tienes la solución. Moringa, moringa fitness and beauty. Llamonos hoy al 626, 437, 2564, con especiales espectaculares. Moringa, moringa fitness and beauty. Paquete número 2. Sí amigos, este paquete está extraordinario para hombres. Como les decía, que es muy importante que normalmente muchos hombres no les gustan las cremas. Y aquí está la solución. El jaboncito de moringa con diferentes aceites, incluyendo, número uno, la moringa, sunflower, coco y muchos más. Pero al mismo tiempo también el aceite de moringa. Una rutina diaria que es espectacular, un regalo espectacular para tu amigo, para tu esposo, para cualquier persona que quieras dar un regalo especial. Lógicamente, también los beneficios para el cabello son extraordinarios. Tiene 300% de zinc y te ayuda al crecimiento del cabello. Así que este dúo está en venta en Holidays. Te lo aconsejo 100%. Pregunta por el Holidays Promotion de Skin Care. Nuestro paquete de cuidado básico de la piel. Este paquete incluye nuestro fabuloso aceite de moringa. Es un humertante que contiene colágeno. Sirve básicamente para todos los problemas de la piel. Arnet, problemas de manchas, problemas de arruguitas, le ayuda a recuperar el colágeno de su piel. Y al mismo tiempo les da una tranquilidad espiritual inmensa. Aceite de moringa. Y también incluye nuestro nuevo y espectacular jabón de moringa. Este jabón incluye 7 aceites. Aceite de moringa, lógicamente. Aceite de coco y muchos más. Este lo pueden ocupar en la mañana o en la noche dos veces al día. Este es nuestro paquete básico de la piel. Para más información, llama por favor. Aceite de moringa, lógicamente. Amigos, Merry Christmas and Happy New Year 2024. Muchísimas gracias. El día de hoy tuvimos un programa hermoso. Por el concepto de barbedilla. Vimos la línea exclusiva de 1821 con sus paquetes extraordinarios que tenemos en venta en este momento. Y también vimos los paquetes de Moringa, Moringa Fitness & Beauty. ¿Quiénes somos? Somos la compañía Beauty Serves, que estamos localizados en la ciudad de Chema, Bail y Zira, con los mejores productos orgánicos. Y hoy nos tocó hablar de dos líneas espectaculares. La línea de 1821, en español. Pero, ¿quieres incrementar tu negocio y quieres tener la mejor línea hand-in para privarmería? Aquí está. Tenemos paquetes de la línea exclusiva de 1821, más aparte de los kits que tenemos en este momento. ¿Quieres mejorar tu salud? ¿Quieres, lógicamente, tener una salud extraordinaria, unificar tu cuerpo, perder de peso, tener una piel espectacular? Moringa, Moringa Fitness & Beauty. Estos paquetes están disponibles. ¿Quiénes somos? Beauty Serves, con tu amigo Morty Miriam Esper, Eduardo de Río. Más de 15 años en experiencia en productos de belleza. Gracias, amigos. Nos vemos pronto. Y, como siempre, si puedes compartir este video con tus amigos, compañeros y colegas, te lo voy a agradecer muchísimo. Todos los días, que esperen nuestros previos para el día de mañana. Más tal vez les mando al comercial el pago que vamos a tener de lunes a viernes el día de mañana. Gracias. Bye, bye.